Ajá mamita, como mi cuñado que día es esta que quiere venir a comer aquí a la casa, hoy le voy a preparar unos ricos tacos de pollo que no hombre, me van a quedar de chuparse los dedos. Y pues como por aquí tenía harina de esta maseca, voy a moler unas tortillas, miren, bien perronas, porque los mejores tacos que ustedes se pueden comer son los de tortillas hechas a mano. Miren, por aquí ya puse a calentar un poquito de agua y como ustedes saben que yo no soy tortillero profesional, nomás me gusta inventar, aquí ya tengo a bien amasado, usted tiene que entrarle a esa masa con ganas, miren, derle por todos lados, cuando ya no se le peguen los dedos, ese es el punto. Por aquí ya puse a calentar la plancha a 300 caballos fuerza y pues empecé, miren, que yo a moler mamita. ¿Quién dijo que un hombre no puede echar tortillas? Miren nada más, qué chulada. Yo recuerdo que cuando yo vine para Estados Unidos, mamita, una de las cosas que me tocó hacer a mí solo era moler porque yo no sabía de nada aquí, no sabía dónde había en restaurante, no tenía ni carro y pues a mí me tocaba hacer mis propias tortillitas y yo también conozco a muchos de Guatemala, de Honduras, del mismo Salvador, hasta mexicanos que ellos mismos preparan sus tortillitas para hacerse sus taquitos. Miren nada más, nosotros sin miedo a lejos. Y por aquí voy echándome la bailadita porque miren, tremenda parda de tortillas hechas. Y pues como por aquí tenía un pollito de esos que venden en el Costco, mamita, que ya vienen rostizados, pues aquí ese es el que voy a estar haciendo con los taquitos. Ya lo deshebré todito. Por aquí ya puse que el cilantro, ya puse la cebollita, que este animal no sé cómo se llama, rábano. También el limoncito, pues todo lo que vamos a echarle a los taquitos, ¿verdad? Para que queden bien perrones, para que esta gente coma, porque estos son buenos para el diente. Mamita, y que llegaron y yo todavía aquí preparando. Es que se van a echar un chapuzón hoy porque el clima amaneció bien bonito y pues aquí ya yo puse a calentar aquí la plancha aquí en el drill. Aquí tengo ya el pollito y pues yo voy a empezar, mamita, a hacer ya los taquitos para que me queden, para que, bueno, para que queden bien perrón. Yo le voy a echar un poquito de manteca de cerdo. Quedan bien ricos, así los hacía mi abuela allá en El Salvador. Y no, hombre, le quedaban de chuparse los dedos que nosotros no dejábamos nadita en el plato. Por aquí voy a poner a guisar unas papas, digo yo, una cebolla, ¿verdad? A tostarlas, como dice, a asarlas. Y para echarle el saborcito al pollo, miren, le vamos a poner un poquito de polvodeada, un poquito de pimienta y le voy a poner un poquito de paprika. También debe llevar norcisa. No, hombre, van a quedar de chuparse los dedos que esta gente ya anda chillando goma. Y pues yo les dije que se metieran a la piscina y que yo me iba a encargar de hacer los taquitos. Y pues por aquí ya lo único que me anda ayudando es el tóxico. Así que yo por aquí ya empecé, miren, a calentar un poquito más las tortillitas para ya empezar a hacer estos ricos taquitos que yo sé que les van a encantar. Y como yo quisiera ya traer a mi mamá, porque cuando venga mi mamá, una de las cosas que le quiero hacer son estos taquitos, porque a ella le encantan los tacos. No, hombre, ella para la comida mexicana sí que le gusta bastante. Así que yo por aquí le eché su cilantro, le eché su cebollita, le eché de todo, pues. Y mamita, todavía yo tenía aquí en la casa de la salsita perrona que hizo mi amiga Silvané. No, hombre, miren, aquí no se bota nadita en esta casa. Aquí mismito se las eché, no, me quedaron bien ricos. Que esta gente me pidió que dos, después me pidieron cuatro. Después se vinieron a comer ocho tacos cada uno. Menos mal, molí bastante tortillas. Tremenda parda de tortillas eché. Y pues ya las cebollitas, miren, quedaron bien aquí, bien asaditas. También se las vamos a echar aquí, porque las cebollitas para los tacos quedan bien ricas. Y pues venían chillando goma, porque no dejaron, miren, nadita de pollo. Mi suegra también buena para el diente. Se comió tres, seis tacos. Se comió mi abuela, digo yo, mi suegra. Y pues ya el último en comer fue el tóxico y yo. Pero verdad, uno tiene que atender siempre a los invitados aquí a la casa. Y pues dice el tóxico que estos tacos me quedaron, miren, bien perrones. Y también hice un refresquito que ya les voy a subir la receta. Que no se imaginan de qué es este fresquito. Miren, quedó para refrescar el día. Y así como estamos metiéndonos aquí a la piscina, no, hombre, quedó como anillo al dedo. Y el tóxico me estaba diciendo que se ganó la lotería conmigo y que ya saben cómo se ponen los hombres cuando uno les cocina.